¡Tengo mucha hambre! ¿Cuándo podemos comer? ¡Es hora de desayunar! ¡Es hora de almorzar! ¡Tengo ganas de merendar! ¡Tengo ganas de merendar! ¡Tengo ganas de cenar! ¡Tengo ganas de cenar! ¿Me puedes recomendar un buen restaurante? ¡Me gustaría probar la comida típica! ¡Quiero ir a un restaurante de comida rápida! ¡Quiero ir a un restaurante de comida rápida! ¡Estoy buscando un restaurante barato! ¡Estoy buscando un restaurante barato! ¡Estoy buscando un restaurante caro! ¡Estoy buscando un restaurante caro! ¿Conoces algún restaurante vegetariano? ¿Cuál es el mejor restaurante de la ciudad? ¿Se necesita una reservación? ¿Se necesita una reservación? ¿Se necesita una reservación? ¡Quiero probar unas tapas! ¡Quiero probar unas tapas! ¡Vamos a tomar algo antes de comer! ¡Vamos a tomar algo antes de comer! ¡Un trago! ¡Un trago! ¡Una sangría! ¡Una sangría! ¡Una cerveza! ¡Una cerveza! ¡Una copa de vino blanco! ¡Una copa de vino blanco! ¡Una copa de vino tinto! ¡Una copa de vino tinto! ¡Necesitamos una mesa para cuatro personas! ¡Necesitamos una mesa para cuatro personas! ¡Una mesa afuera! ¡Una mesa afuera! ¿Nos podemos sentar aquí? ¿Nos podemos sentar aquí? Hice una reservación. Hice una reservación. Camarero. Camarero. Joven. Joven. Señorita. Señorita. ¿Nos puede traer el menú? ¿Nos puede traer el menú? ¿Nos puede traer la carta de vinos? ¿Nos puede traer la carta de vinos? Estamos listos para ordenar. Estamos listos para ordenar. ¿Qué nos recomienda? ¿Qué nos recomienda? Necesito más pan. Necesito más pan. ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué quieres desayunar? Déjame una ensalada. ¿Qué quieres desayunar? ¿Qué quieres desayunar? Una ensalada. ¿Qué quieres desayunar? Pan francés Pan tostado con mantequilla y mermelada Pan tostado con mantequilla y mermelada De tomar me gustaría un café De tomar me gustaría un café Café con leche Café con leche Té negro Té de manzanilla Chocolate caliente Un vaso de leche Un vaso de leche Zumo de naranja Zumo de naranja Como primer plato quisiera la sopa del día Como primer plato quisiera la sopa del día Sopa de legumbres Sopa de legumbres Sopa de fideos Sopa de fideos Sopa de lentejas Sopa de lentejas Consomé de pollo Consomé de pollo Gazpacho Gazpacho Como plato principal Como plato principal quisiera pollo a la parrilla Como plato principal quisiera pollo a la parrilla Pollo frito Pollo frito Pollo frito Pechuga de pollo Pechuga de pollo Pierna y muslo Pierna y muslo Pierna y muslo Pato en salsa de zarzamora Pato en salsa de zarzamora Pavo relleno Pavo relleno Carne asada Carne asada Solomillo Solomillo Pediré albóndigas Pediré albóndigas Una hamburguesa Una hamburguesa Chuleta de cerdo Chuleta de cerdo Lomo de cerdo Lomo de cerdo Escalope de ternera Escalope de ternera Costillas de cerdo Costillas de cordero Costillas de cordero Costillas de cordero Sin cebolla, por favor Sin cebolla, por favor Soy alérgico a las nueces Soy alérgico a las nueces Soy alérgico a los mariscos Soy alérgico a los mariscos ¿Es muy picante? ¿Es muy picante? Lo prefiero medio hecho. Lo prefiero medio hecho. Lo prefiero bien hecho. Lo prefiero bien hecho. Preferiría el plato de mariscos. Mejillones. Camarones. Langostinos. Langostinos. Langosta. Langosta. Calamares. Calamares. Pulpo. Pulpo. Creo que comeré filete de pescado. Creo que comeré filete de pescado. Atún fresco. Atún fresco. Bacalao. 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 Lenguado. Lenguado. Mero. Mero. Huachinango. Huachinango. Rovalo. Rovalo. Salmón. Salmón. Trucha. 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 Se sirve con patatas fritas. Se sirve con patatas fritas. Se sirve con una patata al horno. ¿Se sirve con una patata al horno? ¿Se sirve con puré de patata? ¿Se sirve con puré de patata? ¿Qué bebidas tienen? ¿Qué bebidas tienen? De tomar, quiero agua. De tomar, quiero agua. Agua embotellada. Agua embotellada. Agua mineral. Agua mineral. Agua de jamaica. Agua de jamaica. Limonada. Limonada. Un refresco. Un refresco. De postre, tráigame arroz con leche. De postre, tráigame arroz con leche. Me gustaría ordenar un helado. Me gustaría ordenar un helado. Melocotones en almíbar. Melocotones en almíbar. Fresas con nata. Fresas con nata. Flan. Flan. Sorbete de limón. Sorbete de limón. Tarta de queso. Tarta de queso. Tarta de queso. Expreso cortado. Expreso cortado. Esto está delicioso. Esto está delicioso. La cuenta, por favor. La cuenta, por favor. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video